mis amigos bienvenidos a su espacio al día dentro de su programa favorito S.O.S. Hoy. Sí, señores, quiero, yo sé que este pedacito es solo de noticias, pero hay que dar dos, hay que decir dos cosas que no son noticias. Una es la felicitación a mi cuñado, yo lo siento por usted, si tú no lo vas a hacer, pero Arturo Samboy, felicidades en tu cumpleaños el día de hoy. En el mundo mío, tu cumpleaños nos agarró desprevenidos, de lo contrario, hubiéseme preparado algo mejor para ti. Mis mejores deseos, mi hermano, te quiero, te respeto, te tengo mucho cariño y que Dios te siga bendiciendo. Muchos años. Te queremos mucho, mucho, mucho. El otro saludo es para el tío de Juan de Dios Gil, César Gil, en el Ensanche de la Fe, en el Ensanche de la Fe, que nos sintoniza todos los domingos. Ahora sí ya vamos a comenzar en lo que tenemos hoy. Mis amigos, volvió a suceder otro tiroteo en Texas. Señores, al menos cinco personas murieron este sábado y otras veintiuna resultaron heridas por un tiroteo al oeste de Texas, en Estados Unidos, donde el presunto autor fue abatido por las autoridades. El jefe de la policía de Odessa, Texas, Michael Green, dio una rueda de prensa televisada en que el atacante disparó en esta localidad desde un vehículo contra sus víctimas. Agregó que al momento, hasta el momento se desconocen los motivos, ¿verdad? Que llevaron al sospechoso a disparar, ¿entiendes? Sobre la multitud. Se dice que simple y llanamente fue que policías le encontraron sospechoso, le dieron un alto al carro de él y este señor empezó a disparar como un arma. Empezó a disparar y hirió tres policías, ¿eh? Dentro de los veintiuno heridos. Hay tres policías que están heridos también por este señor. Yo de verdad pienso que yo sé que son las leyes de Texas y que todo el mundo puede tener un arma ahí y que puedes exhibirla y que puedes andar con ella como si nada. Este es mi perrito, este es mi K, no, no sé, porque no sé de arma, como dígame el nombre de un arma. Bueno, es un AK-47. Este es mi AK-47, ay, pero mira, este también es mi perrito. O sea, ellos lo tienen muy normal en Texas, es normal que la gente ande armada. Entonces, ya con estos dos últimos tiroteos, yo creo que ellos deben de regularizar un poco más, de buscar la forma de que las armas tengan un, que la ley sea más fuerte con relación a las armas ahí en Texas, que es tan común y tan fácil que cualquiera tenga una. Mira, no diríamos solamente en Texas. Hace tiempo que se vienen produciendo tiroteos en todo Estados Unidos. Sí. Y se ha pedido a voces, como le digo, que se regulen, ya, que se regulen el uso de armas y más aquellas que son armas de asaltos, fusiles de asaltos. Un arma de estas señores puede fácilmente, ok, coger un cargador de 30, 60 tiros, óigase bien, y matar 60 personas, solamente en dos minutos. No, yo no sé. Es una recarga simplemente que tienen que ponerla y sigue, como te digo, el arma disparando tan sencillo como es. Yo sé que en la ley de armas tiene que haber un control de armas en todo el país, pero yo lo digo en el caso de Texas, porque es más común. No, no, eso de Texas es el Virginia, más Texas. Eso es como si usted estuviese en el oeste. Usted va a una almería, le piden una identificación, cualquiera que sea esta, y simplemente es que usted quiere un tanque de guerra, no quiere un tanque de guerra. Sí, ellos no. Y para usted quiere un tanque de guerra. Ah, yo, yo voy a cazar un venado, con un tanque de guerra. ¿Ok? Claro, es fácil. Bueno, señores, pueden dar su opinión. Señores, por el amor de Dios. Pueden dar su opinión al teléfono 646-870-8237, desde acá, desde Estados Unidos, y desde la República Dominicana, directamente, puede llamar al 829-946-3947. Los teléfonos están en pantalla y nos puede dar su opinión sobre estos temas. Esto es un caso, Indira, que es totalmente preocupante, porque es que la asociación del rifle es totalmente poderosa, se está hablando de almas, cuando se habla de almas, se habla de millones y millones de dólares. ¿Está poderosa que los presidentes no hablan de eso? No, y cuando hablan dicen, ah, sí, vamos a pedir la opinión de ellos. A ver, a ver, a ver. No, yo recuerdo que en el tiroteo pasado, en Texas, que fue hace poco, nuestro presidente dijo, hay que ver y regularizar los juegos de internet, de computadora, que son muy dañinos. Pero, señor, el arma está ahí también. Entonces, el arma no se menciona, la asociación de... De rifle. De rifle. No se mencionan, pero los juegos de internet sí son peligrosos. No digo que no lo sean, pero, ¿por qué no mencionan la otra parte? No, no, no. Este señor, el presidente Trump, fue tan bárbaro, Indira, que él agarró y le echó la culpa al internet. Ok, que eso era culpa de los avances tecnológicos del internet. No, no podemos negar que hay unos cuantos juegos salvajes. ¿Cuál es la llamada, por favor? Buenas tardes, ¿con quién hablamos y desde dónde? Buenas tardes. ¿Sí? ¿Hello? Sí, le escuchamos. Denos su opinión. ¿En el programa de S8? Sí, estamos escuchándole. Está en el aire, díganos. Luis Merlo, por favor, de aquí, del Bronx. Hola, señor. Luis Merlo, del Bronx. ¿Tu opinión? Sí, fíjate. Sí, fíjate bien, si ustedes se dan cuenta, cada vez que matan, que matan... Escúchalo por el teléfono. Cada vez que matan 20 o 30, de una vez, el gobierno, tú lo voy hablando dos días, dos días de arma de fuego, pero ya uno no es tan estúpido para... Se está entrecortando la llamada. Y entonces, ¿cómo? Porque es que, tanto aquí como en Dominicana, aquí el rico siempre es el que se favorece. Claro. El rico que se favorece. Trump favorece a esas medidas, porque él recibe dinero y ahí también. Claro. Gracias por su llamada, hermano mío. Bueno, es bien difícil. Las personas que nos vayan a llamar, por favor, escuchen por el teléfono. Baje su televisor. Escuche el teléfono y ahí usted nos va a poder responder real time. Pero sí es cierto. También hay noticias que se pierden, pero eso pasa hasta este domingo, porque nosotros tenemos una noticia aquí que creyeron que iba a tapar otra, ¿no? Bueno, mira Indira, antes de terminar con este tema, señores, le pido, como le digo a los políticos, a los demócratas republicanos que tengan conciencia sobre esta situación de uso de almas. Ahora se aproxima de nuevo la apertura del año escolar. ¿Oyeron? Y esta situación, ¿cómo está? En cualquier momento, en cualquier momento, en cualquier escuela, en cualquier ciudad, se puede producir un tiroteo. Entonces, antes de que suceda, vamos a agarrar, vamos a tomar las medidas pertinentes para que esta situación no sea así. Aquí en la ciudad de Nueva York, a Dios gracias, no se ha presentado una cosa tan grande como esta. Pero oiga lo que le digo, y oígame hoy. Está cerquita de pasar, ¿eh? Está cerquita de pasar. Vamos a la llamada. Señores, vamos a tomar esta llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos y desde dónde? Buenas tardes. Buenas. Parece que se cayó, vamos a tomar la otra llamada. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Díganos su opinión. Me gusta mucho su programa, pero no voy a opinar sobre eso, si no voy a decirte algo así, que no te corrigiendo todo. Ay, señores, que yo te corrigí en el aire. Ay, doña, sorry, sorry. Ya lo voy a tomar en cuenta. Gracias, mi señora, por defendernos. Muy buenas tardes, ¿con quién y de dónde? Buenas. Ah, no, es el director de... No, ese era a mí, va a defender a mí. Ese es el director que está ayudando a la cuestión de los teléfonos. Sí, porque no puede ser posible, ¿verdad? No, no se escucha. Buenas tardes. Sí, buenas, señorita. Adelante. Sí, escúchame por el teléfono. Sí, le hablamos de aquí de Santo Domingo. Ay, de Santo Domingo. ¿De qué parte? De Santiago Caballero. Ok, díganos su opinión. Mire, es difícil prohibir la venta de armas en los Estados Unidos. Usted cree que es una industria sumamente poderosa, muy grande. El americano ha usado una frase muy grande que es producir dinero, no importa cómo se produzca. Así es. Así mismo es, señor. Así es. No, y no solamente creo que, como dice el americano, creo que eso pasa en muchos lugares, que hay temas que no se tocan. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen que el narcotráfico mantiene en muchas de las economías mundiales y no se habla de eso. O sea, que hay industrias que se dejan tranquilos. Ahí tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Buenas. Ah, se cayó la llamada también. Buenas tardes. Escúchenlo por el teléfono, por favor. Buenas tardes. ¿Se cayó? Bueno, cambiamos de noticia. Sí, adelante. Está bien. ¿Por qué la señora no volvió ya? No, no, no. Bien. A la señora le doy la gracia. Sí. Sí, sí. Nosotros somos los soprimidos. Gracias. Señora, le pedí permiso. Bueno, señores, condenaron a 10 años de prisión a Pablo Ross. A Pablo Ross, que es ese mercadólogo dominicano que muchas personas conocen, bien famoso, tanto en la República Dominicana como muchas personas ya saben quién es él. Y el pasado lunes 23, el primer tribunal colegiado condenó a 10 años al comunicador Pablo Ross, acusado de cometer incesto contra su hijastra. Así escribió en la cuenta de Twitter la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. De acuerdo al expediente acusatorio, Ross abusó de su hijastra durante unos cuatro años. A raíz de su apresamiento y acusación, las comunicadoras Carol Pérez y Milagros Veras denunciaron por separado que Ross también las había acusado sexualmente y que ejerció violencia verbal contra ellas. Ross era desde hace años un conocido productor y conductor de programas de opinión en las radios y la televisión dominicana. Señores, muchos, muchos no solamente conocían a Pablo Ross desde los medios y de verlos en televisión, sino que lo conocíamos, no que era amiga de él, pero lo conocía porque estábamos en el medio y era una de las personas más altaneras que yo he visto. O sea, era un poco difícil entablar una conversación con Pablo. Pero, canqui, muchacho. Vamos, Pablo Ross, espérate, tranquilo. Bueno, mira, la pregunta con este señor es la siguiente. Este señor conoce a esta niña de los cuatro o cinco años, donde comenzó a vivir con la mamá de esta muchacha. Señor, ¿y usted no pudo agarrar e irse a la calle, conseguirse, como le digo a una persona, para todo ese tiempo para estar o simplemente hacer las cosas que hace el hombre comúnmente cuando siente un deseo sexual? Es que si él no... ¿Cómo usted va a estar conviviendo con una niña, por el amor de Dios, y abusar de esa niña? ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está el amor que usted tiene entonces, que usted tenía contra esa niña, que no fuera el abuso contra ella? A usted no debieron meterle 10 años. ¿Ok? Usted debe meterle 20 años, mínimo 20 años. Y a los 20 años entonces volvéis a revisarlo. No, y hay algunas personas que han dicho que no, que si Pablo debieron darle como otro tipo de escarmiento, pero bueno, tenemos otra llamada, tenemos una llamada. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, dígame. Soy yo la señora que te estaba regañando. Ah, no, 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 yo sabía que usted me iba a llamar de nuevo. Dios, que es de relajo, es broma. Estoy diciendo, pues, para el comentario del comentarista ese, que toda la noche yo lo veía en la televisión, lo veía, y yo decía, este hombre tiene la cara de demonio. Ay, 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 ay. Este hombre yo le veo algo que es malo, porque toda la noche yo voy al programa que estaba con José Lalú. Sí. Y yo decía, este hombre yo le veo la cara que tiene algo de malo. Yo no me cerraba los adecuados, yo supe esa historia de esto. Yo, yo también me quedé sin repidad. Sí, sí, sí. También te ves a lo cortado. Ay, Dios mío. Un poco drástica la señora, pero drástica. Déjelo ver con los 10 años. No, 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 que le demos un chismar, pero no, no, doña, la agresión física no. Está dura la señora. Está dura. Sí, sí. Me encantó su llamada. La vi ahorita también, de verdad, lo hice por broma. Bueno, señores, esto de Pablo es de verdad bien, bien difícil, porque recuerdo que cuando las comunicadoras hicieron su denuncia también, dijeron que ellas se querían aprovechar de lo que estaba pasando con Pablo Ross. Señores, es culpable. Vamos a ver. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos y desde dónde? Buenas tardes. Mi coñado. Muchas gracias y felicidades por su importante programa. Déjame ver. Sonrisa de este lado. Ah, es sonrisa, me parece, me pareció la voz de otra gente. Sonrisa, dígame su opinión. Bueno, a este señor deberían de haberle metido, no, no 10 años, no, por lo menos 60 años. 60 años. No tenemos 60 en la ley dominicana. Niña, oye, ¿y tan inteligente que se ve ese buen papa? No, porque una cosa, una cosa realmente no tiene que ver con la otra. Él como mercadólogo tenía una muy buena carrera, realmente él lo que hablaba de su profesión era bueno en su profesión, o sea, eso no se lo podemos quitar a Pablo. Pero como ser humano, como hombre, es un escorio, o sea, no sirve para nada. ¿Tenemos otra llamada? ¿No? Bueno, entonces, me molestaba, como, ah, claro, que iba a decir ahora. Dígame, esta llamada, vamos a tomarla. Buenas tardes. Buenas tardes, le habla Disnarda Paulino del Bron. ¿Cómo está? Díganos su opinión. Sí, la opinión mía es que no es solo señora, ya el viejo anciano de 80 y 70 años con niñas de 12 y 16 años o menos, porque ellos dicen que la de 17 ya es vieja. A ellos les gusta vivir con niñas y hay muchas personas del mismo gobierno que son pudientes, políticos con dinero, que están viviendo con las niñas y muchas veces los padres son los culpables de eso, porque venden sus hijas por dinero a políticos que tienen mucho dinero y mucho poder. Bueno. Gracias por su opinión. Sí, eso es algo también a vos, Populi. Decía el jefe de la policía días atrás que parte de los feminicidios que se producen en República Dominicana son producto de que hay muchas niñas viviendo con personas ya mucho mayores que ellas y solamente es por el dinero. Solamente es por dinero. Sí, pero eso no justifica tampoco. Entonces, cuando le dicen que lo van a dejar, entonces esta gente, ¿verdad? Dicen, no todo el mundo tiene la capacidad de que alguien lo deje. Bueno, tenemos otra llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, ¿de dónde nos llama? Del Bronx, New York. Díganos su opinión. Sí, la opinión mía, entonces. ¿Qué vamos a hacer con todos esos funcionarios políticos que violan también la Constitución? Que se han cansado de violar la Constitución y no les pasa nada. Porque es por ahí que tenemos que empezar, para empezar a respetar las leyes de la nación. Claro, claro. Gracias por su opinión. Gracias por su opinión. Vamos a la próxima llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Se fue. Buenas tardes. Se cayó. Se cayó. Ahora se cayó la llamada. Bueno, es algo difícil porque, pero que Pablo, el caso de que con Pablo Rosa está haciendo un ejemplo, por así de ser. Bueno. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Sí, buenas. Buenas. Sí, yo creo que me regalen un minuto para yo hacer un comentario. Oh, pero claro. ¿De dónde nos llama primero? De aquí, del Bronx. Del Bronx. Díganme su opinión. Sí, yo le admiro mucho a ustedes porque desde que tengo años viéndolo, ustedes se muestran gente seria. Gracias. Entonces, dándole fuerza al comentario que la doña hizo de que los poderosos violan niñas y hacen lo que quieren y nadie hace nada. Allá hay uno poderoso que yo no sé qué será peor si esa persona o la droga. Wow. Allá hay un empresario. Ustedes recuerdan los 55 mil millones de los bancos quebrados. Hay un empresario que se ha adueñado de todas esas empresas sin el gobierno decir o los gobiernos se le vendió esta empresa a ese empresario por tanto. Esa empresa Acer, Viva, el Canal 13, todos los terrenos, todos los terrenos del Banco Agrícola se lo han regalado a ese señor por anuncio político de todo el maldito gobierno de Hipólito, de Leónel, de Danilo. Y no se dice, estas empresas se le vendieron a ese señor para pagar esa deuda. Bueno, bueno. Es algo que también se comenta, aunque no tiene una prueba fehaciente de que estas cosas estén pasando. Bueno, entonces nada, esperemos que con este caso de Pablo Ross se entienda que por una persona ser figura pública no tiene que ser un santo. Que esas pobres periodistas también, tanto a Milagros Vera como a Carol Pérez, las crucificaron diciéndole que se estaban aprovechando de la noticia y no era así. Vamos a tomar esta llamada. Buenas tardes. Buenas. ¿Me escucha? ¿Aló? Sí. Sí. Es Marisa del Bronco. Dígame su opinión, Marisa. Mi opinión es que razón este compañero suyo que dice que hay muchas niñas que viven con gente rica, con... Lo que quiero decir, entonces yo digo que todos no son tan niñas. Sí. Sabes más que tienen mucha experiencia allá porque, imagínate. Bueno, gracias mi señora. La última llamada, dámela. Nada. Nada. Bueno, vamos a tener esta llamada. Se cayó o está. Buenas tardes. Buenas. Bueno, ¿está ahí? Sí. Sí, dígame su... ¿De dónde nos llama primero? De Santo Domingo. De Santo Domingo. Díganos su opinión. Mi opinión es que por Carlos Ross, lo que pasa es que aquí esos comunicadores hacen lo que ellos quieran, pero aparte de eso, las madres tienen que saber primero de dónde viene su pareja para educar a los hijos. Porque por eso es que en Santo Domingo se están viendo tantas cosas. Claro. Claro. Gracias por su opinión. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Al regresar ya estaremos viendo mucho más del contenido. Y el señor Zamboy va a tener él hablando claro más adelante. ¿Con el tema? Lo mismo que está pasando, que se está cometiendo, que ha acaparado la radio, la televisión, las redes, todo. César, el abusador. César Emilio Peralta, el abusador. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. ¡Gracias!